La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. El conejo es un pequeño mamífero herbívoro conocido por sus largas orejas, su cuerpo cubierto de pelaje suave y su rápida reproducción. Este animal es valorado tanto por su papel en los ecosistemas naturales como por su importancia económica en algunas culturas, siendo criado para carne, piel y como mascota. Los conejos tienen una longitud corporal que varía entre 35 y 45 centímetros y un peso que oscila entre 1,4 y 2,5 kilogramos. La esperanza de vida de estos animales puede ser de 3 a 9 años, dependiendo de las condiciones de vida, ya sea en estado salvaje o en cautiverio. Su pelaje puede presentar una amplia gama de colores, incluyendo blanco, negro, marrón y gris, entre otros. Los conejos se alimentan principalmente de plantas, incluyendo una variedad de hierbas, hojas, semillas y vegetales. Esta dieta rica en fibra es esencial para su sistema digestivo especializado. Son presa de una amplia variedad de depredadores, incluyendo zorros, coyotes, águilas y humanos, especialmente en regiones donde la caza es común o donde son criados para consumo. Los conejos se encuentran en diversos hábitats alrededor del mundo, principalmente en áreas como praderas, campos y terrenos traviaste. Se adaptan bien a diferentes entornos, desde zonas rurales hasta las afueras de las áreas urbanas. Su capacidad para vivir en una variedad de condiciones los ha hecho omnipresentes en muchos ecosistemas, contribuyendo a la biodiversidad local y, en algunos casos, a la alteración de la vegetación nativa. Y en otros casos, desde zonas rurales a proporción at акции de la minería, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!